Bueno, Juan, ya estamos live, vamos a ir esperando a que se vaya conectando la gente, a los que se vayan conectando, perdón, bienvenidos. Esperaremos unos minutitos y daremos comienzo al seminario. Como no quiero presentarte ya de golpe Juan, quiero que se vaya conectando a la gente. Pues cuéntame, ¿qué frío ha hecho hoy? ¿Ha hecho frío hoy en Melbourne? Para variar, ha hecho mucho frío en Melbourne. El invierno parece que viene con furia. Ha sido un día bien frío, pero pues para nosotros que vivimos acá es lo normal, realmente. Lo normal es es uno de los encantos de Melbourne, ¿no? Es fría, es llueve sin cuando. Tiene ese encanto, tiene el encanto de la tierra fría, ¿no? Es en particular, pero no deja de ser agradable. Sí, a mí me encanta Melbourne. Creo que es una de mis ciudades favoritas. Aunque yo vivo en Byron Bay y me encanta Byron Bay y me encantan los pueblecitos pequeños, si tuviera que elegir una ciudad, la que más me llama la atención o con la que más conecto es con Melbourne, la verdad. Y no por el frío, no por el frío, pero la ciudad en sí me encanta, la verdad, me encanta. Es muy chula. Dicen que es una de las ciudades con más alta calidad de vida en el mundo, ¿no? Bueno, yo llevo viviendo acá casi 20 años, entonces pues definitivamente tengo un prejuicio ese, pero he tenido la oportunidad de vivir en muchos otros sitios y definitivamente me quedo con Melbourne, me quedo con Melbourne. Sí, me gusta. No solo, quizá cambiaría por Aelaida. Aelaida es fantástico. ¿Sabes que todo el mundo me lo dice? Últimamente siempre la había tenido yo como una ciudad como más, no sé, siempre la vendíamos en YouTube Project como un poco más aburrida y tal, pero últimamente todo el mundo me habla de Adelaide. Es increíble. Sí, 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 sí. Creo que ha crecido mucho también en los últimos años. Ha crecido y yo creo que la composición de la gente que vivía allí ha ido cambiando, es decir, inexplicablemente dicen que las ciudades de las iglesias, lo cual ya le da un toque bastante, bastante aburridor, por decirlo de alguna manera. Pero, pero no, hay, hay eventos, hay deporte, las playas son de primera, la comida es fantástica, tiene todo el encanto, los vinos de Australia, hay mucho deporte, es muy, muy, muy interesante. Sí, todo el mundo lo dice y ahora que se ha hecho, bueno, cada vez siempre ha sido una zona regional, ¿no? Para el tema de los visados y creo que es algo que cada vez ha llamado más la atención y muchísima gente se ha ido hacia allí y nuestro colaborador que está allí siempre me dice, Marta, es que tienes que venir, le encanta y vivió en Sidney durante mucho tiempo, se mudó allí por temas del visado para conseguir la PR y ya la ha conseguido y está feliz, no cambiaría por nada el mundo, así que, pero bueno, contra gustos, ¿no? A cada uno le gusta un sitio diferente, de todas formas, Juan, mira, aunque todavía somos poquitos, yo creo que vale la pena empezar a presentarte, yo creo que va a ser un seminario larguito, consistente cuando hablamos de visados y de formas de quedarse y de PR y, bueno, es un tema que siempre trae muchas preguntas y muchas dudas, ¿no? Primero de todo, darte las gracias, me presento yo también, soy Marta Caparrós, directora de YouTube Project y, bueno, básicamente quería presentarte a ti, que creo que eres el protagonista esta noche, Juan Rincón, que muchísimas gracias, director de RC Migration, abogado y agente de inmigración desde el 2007, así que ya hace unos cuantos años, nada más que 13 años dedicándote a esto y ayudando a muchos estudiantes y sobre todo latinos a conseguir pues todo tipo de visados, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar más en ese pathway hacia la permanent residence, ¿no? Pues desde YouTube Project hemos iniciado esta colaboración con RC Migration y lo que más nos gusta y lo que creímos, creíamos que es una ventaja competitiva es que os focalizáis mucho en lo que es nuestro target, que es el público latino, ¿no? Y español. De las 24 personas que componéis el equipo pues tenéis españoles, peruanos, ecuatorianos, colombianos y eso hace pues que conozcáis muy bien los esquemas educativos de cada uno de los países y que sepáis muy bien pues eso, ¿no? Cuando has estudiado en Colombia, que has estudiado, a qué equivale en Australia y eso pues para nosotros, ¿no? Que nos dedicamos al público latino, pues nos va genial, ¿no? Porque sabemos que estáis 100% focalizados en esto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy Juan os explicará en 15-20 minutos, hará una presentación de tres puntos que él mismo os va a iniciar, os va a presentar ahora y luego podremos ir haciendo preguntas, ¿no? Juan, o sea, al final lo que queremos es que sea un poco más ameno, participativo yo también te iré haciendo algunas preguntas que ya tenemos guardadas de algunos de los participantes que se han apuntado a esta charla decir que hay muchos que por horarios no se pueden conectar pero que obviamente luego recibirán el vídeo y por último, y creo que es importante resaltarlo también que gracias a esta colaboración pues toda la gente que esté en este seminario y que vaya de parte de YouTube Project pues tendrá un 20% de descuento en asesorías individuales o de pareja que creo que eso está también muy bien, ¿no? Que sabemos que siempre que tenemos que acudir a una abogada de inmigración pues al final nos da un poco de miedo, ¿no? Los costes y creo que nos ayuda a todos, ¿no? Todos hemos estado en ese punto en el que necesitamos un poco de ayuda y bueno, pues ese descuento, gracias por cedernos, pues por darnos la oportunidad de dar ese descuento a nuestros estudiantes y nada, Juan, ¿de qué vamos a hablar hoy? Marta, ante todo muchas gracias por la invitación, definitivamente es un gusto y un honor estar con YouTube Project es una agencia que tiene un prestigio muy bien ganado Entonces, pues de verdad que es un gusto de verdad estar aquí con ustedes ¿De qué vamos a hablar? Mira, te cuento nosotros lo que vamos a hablar en esta ocasión es de la visa, de cómo pasar de la visa de estudiante a la residencia permanente Ese es básicamente el tema de esta charla Como tú lo decías, la idea es que sea más que todo la presentación de un contexto de manera que le podamos dedicar la mayoría del tiempo a preguntas Entonces, pues yo creo que sin más preámbulo, ¿comenzamos? Sí, 100%, dale Vale, entonces, pues el primer elemento Déjame Es un par de... No sé si se está moviendo la pantalla, si está adelantándote Sí, ok Sí, ya la veo, sí Dos advertencias La primera es que esta información es de carácter general Por lo tanto, no es un consejo para nadie en específico Es una advertencia que todos los abogados siempre tenemos que decir cuando hablamos en público Y la segunda advertencia que hacemos es un poquito más de respeto al español Y es que usamos términos en inglés No porque no tengan traducción Sino porque lo que queremos transmitir Queda mejor transmitido, si lo decimos en las palabras en inglés Porque no hay un equivalente específico Son entidades que solo se dan dentro del contexto de migración de Australia Entonces, pues sin más advertencias, pues comenzamos Es decir, los temas que vamos a hablar son estos Vamos a hablar del concepto de ocupación De la validación de las ocupaciones Hablaremos de los estudios para seguir en Australia Porque estudiar en Australia solamente tiene sentido Dentro del contexto de conseguir una ocupación Y esos serán los primeros elementos Después hablaremos de la tabla de puntaje Que se requiere para las visas de migración calificada Y por último, de los diferentes programas de migración regional Que tienen los estados y territorios en Australia Básicamente lo que estamos haciendo en este caso, Marta Es utilizando un modelo de análisis Que permite evaluar si una persona es elegible Para una visa dentro del programa General Skill Migration El programa General Skill Migration Es el programa que Australia tiene para atraer migración calificada Y de alguna manera el contexto en el que tenemos que entender El programa de migración en Australia Es que Australia es un país que tiene una pirámide poblacional invertida Es decir, hay mucha gente mayor y muy poquita gente joven Entonces, la gente que se retira de la vida industrial De la vida comercial que pasa al retiro Es mucho más en números que la gente que entra Es decir, hay menos australianitos que australianos viejos Y entonces, para llenar ese hueco Traen personal calificado Y eso es lo que genera el programa Es decir, los programas de migración en Australia No surgen del buen corazón de los australianos Que quieren compartir su riqueza con el resto de la humanidad Sino de la necesidad económica de personal calificado Para poder seguir creciendo económicamente Entonces, en ese orden de ideas Las ocupaciones que Australia busca Son unas programaciones específicas Ya hablaremos del punto Simplemente pues un par de... Hablar un poquito nosotros Tú ya lo me habías mencionado RCC Migration es una firma de abogados Yo tengo el gusto de ser el fundador de la compañía No soy el único abogado de la compañía Tenemos varios más en la empresa Argentino, hay una chica argentina Un peruano Tenemos un escocés Bueno, un costarricense Y bueno, gente de todo el mundo latinoamericano Es un mundo histoanoparlante Incluyendo catalanes también Que se separan de... Que dicen que no son españoles Sino catalanes Pero anyway, creo que es otra historia Primer elemento de las ocupaciones La ocupación en Australia Tiene que ser evaluada por una entidad Es decir, cuando tú dices Yo soy arquitecto Dices, yo soy arquitecto en España Ok Hay que hacer lo que se llama Una validación para Australia Esa validación está a cargo De una entidad Que en términos generales Se llama una Skill Assessment Authority O un colegio profesional Entonces, pues los ingenieros Van a ingenieros a Australia Los arquitectos van a la asociación de arquitectos Los diseñadores de moda Los profesionales de mercadeo Van a Betases La gente de, digo, carpinteros Pintores Van a Terea A traer reconocimiento a Australia Y lo que es importante entender Es que cada una de esas entidades Tiene sus propias reglas Entonces tú vas a encontrar Por ejemplo Que Ingenieros Australia Tiene unas reglas diferentes De las reglas que tiene Australian Computer Society Que es la que miren los ingenieros De informática Los ingenieros de computación Siempre estas entidades Se mueven dentro de estos tres elementos El nivel de educación La experiencia Y el nivel de inglés Pero esos tres elementos Los combinan diferente Por ejemplo Ingenieros Australia Ingenieros Australia A nivel de educación Pide que tú tengas Un estudio equivalente A lo que El Australian Qualification Framework Es un bachelor Es decir Un estudio universitario De mínimo cinco años Y ahí empieza El primer elemento de análisis ¿Por qué? Porque Australia Tiene para todos los países Para Argentina El Perú Colombia España Tiene lo que se llama El Country Education Profile Donde están listadas Las instituciones educativas Del país Y está La equivalencia De El título Que te dieron allá A que equivale En australiano Entonces Lo primero que hace Un agente de migración Es coger el título Con el que tú llegas Y decir Bueno ¿Tú dónde estudiaste? Yo estudié En la universidad Ricardo Palma En Lima Entonces Bueno ¿A qué equivale Un ser profesional De la universidad Ricardo Palma En Lima? Entramos El Country Education Profile Y decimos Ah Aquí equivale A un bachelor degree O vemos No Aquí no es un bachelor degree Aquí eso equivale A un diploma O a un advanced diploma Bueno Primer elemento La educación Segundo elemento La experiencia Hay entidades Que te piden Un mínimo de experiencia No todas Por ejemplo Ingenieros Australia No pide que tengas Experiencia Tú puedes ser Validad Como ingeniero industrial Como ingeniero mecánico Como ingeniero civil Sin haber trabajado Una sola quincena En tu vida Porque ellos No la piden Ellos piden Que tú tengas El bachelor en ingeniería Y que tengas Inglés competente Es decir Ellos piden Que a nivel de inglés Tú tengas Un nivel Equivalente A el 6 O El equivalente A cualquier otro Si hiciéramos El mismo análisis Para un ingeniero Informática La ACS Te pide Que tengas El bachelor Que tengas Dos años De experiencia Pero no te pide inglés Porque son independientes Ahora Es Muchas veces Le preguntan A uno Mira Yo me acabo De graduar De Por ejemplo Diseño de modas Hice Hice Un Un Curso Tengo Soy profesional De diseño de modas Entonces Esa Esa profesión Va a una entidad Que se llama Beta 6 Entonces Lo primero que tenemos Que decir Vamos El cítor es una Diseñadora de modas Acá en Australia Entonces Vemos primero ¿Qué te va a pedir Beta 6? Entonces Vemos diseño de modas Beta 7 dice Que requieres Un bachelor Primer elemento Y que requieres Un año de experiencia Como diseñadora de modas Entonces Podemos encontrar Que si lo tienes O que no lo tienes O lo que pasa Muchas veces La gente Que llega a la oficina Dice Yo estudié Diseño de modas Trabajé como diseñadora de modas Pero no Tengo Evidencia No tengo Cómo mostrarlo Porque Trabajé En negro Como dicen los argentinos ¿No? No No Tengo Evidencia Y allí Y allí Se aplica Marta Una Una Un aforismo Famoso En derecho Que es No hay verdades Ni mentiras Hay cosas Que tú pruebas Y hay cosas Que tú no pruebas Y si tú no puedes Probarlo No puedes Probarlo No existe Entonces La situación De una persona De esas Es No tengo Ocupación Para ustedes ¿Puedo hacer una pregunta? Juan Lo que quieras Lo que quieras Claro que sí ¿Cuánto tiempo Tardan en hacer Un skill assessment? ¿Hay un tiempo Máximo mínimo? Sí Mira Varía Varía Entidad Pero yo diría Que el término Más común Es De dos A Tres meses Es lo que se demora El proceso ¿Y el coste? También varía Pero yo creo Que oscila Entre 500 y 1000 dólares Según la entidad Hay entidades Muchísimo más costosas Por ejemplo Las que equivalen A la profesión Las que evalúan A los profesionales De la salud Médicos Enfermeras O ontólogos Estamos hablando De casi 10.000 dólares Pero yo diría Que son completamente Fuera del promedio Lo más barato Los contadores Los contadores Van para el CPA Que les cuestan 500 dólares Pero La gran mayoría Son 1000 dólares Lo que vale El skill assessment Muy bien Esto Esto que yo Les estoy contando Está En esta Información En el Código QR Cuando ustedes Lo Lo Miren Los va a llevar A decir Para que vean Cada entidad Perdón Cada ocupación A cada entidad Entonces Esto permite Identificar Bueno Yo estudié Qué sé yo Arquitectura A cuál entidad Que me toca ir O yo estudié No sé Carpintería Cuál entidad Que me corresponde Entonces Vamos a asumir Que una persona No tiene ocupación O que la ocupación Que tiene No No está en la lista Entonces Allí es donde Vienen los estudios Qué estudiar En Australia Para ser elegible A una de esas Ocupaciones Que Australia Está buscando Y entonces Viene la pregunta Que todo el mundo Hace ¿Cuáles son Las ocupaciones Que tengo Que estudiar Para mejorar Mi chance De ser Nominado En los programas De migración Y nuevamente El tema Es Entrar en la lista Australia Básicamente En términos De ocupaciones En demanda Tiene tres listas La lista Que se llama Medium A Long Term Que es decir Son Ocupaciones Que según La Australian Productivity Commission Se requieren De una manera Estratégica Estructural Es decir Australia No tiene La capacidad De producir Ingenieros Médicos Arquitectos Psicólogos Carpinteros Chefs Y hace una lista Que se llama Medium A Long Term List Hay otra lista Que se llama Short Term List Que dice No hay Ocupaciones No hay Personas En el corto Plazo Pero poco A poco El país Va a llegar A Orgánicamente Tener Ese Personal Calificado Y hay Una tercera lista Que se llama La ROL Regional Occupational List Que son Ocupaciones Que se requieren En determinadas Regiones Del país Es decir No a nivel Nacional Si no se requieren En Byron Bay O se requieren En Broom O se requieren En Waga Waga No sé Entonces La idea Es que Uno debe Apuntarle A las ocupaciones En la Medium A Long Term List Porque las Ocupaciones En la Medium A Long Term List Te permiten Aplicar A todas las visas Del programa De migración Y adicionalmente Te permiten Obtener La visa De gradual Entonces La Skill Occupation List También Ustedes van A tener Acceso A ella A través De ese El código QR Allí De ellas Cual Escoger Yo pensaría Que hay que Tener en cuenta Pues evidentemente Las Preferencias Individuales De la Persona Porque Vas a encontrar Básicamente Dos grandes Características Dos grandes Grupos Ocupaciones Que requieren Que tú Tengas Un Bachelor Degree Y Ocupaciones Que basta Con que tengas Una educación Vocacional Un certificado O un diploma Entonces Las que requieren Bachelor Degree Comiencen Con una Nomenclatura De dos Las Otras Comiencen Con una Nomenclatura De tres Entonces En esa lista Si tú miras Todo lo que tiene Tres Basta Con que Estudies Aquí Un certificado O un Diplomado Y es De alguna Manera Mucho Más Barato Mucho Más Inmane Sí Yo creo Que es Lo que Ahora mismo Yo creo Que muchos Estudiantes Nuestros Es lo que Buscan Porque al final Todos lo sabemos Que estudiar Un bachelor En Australia No es alcanzable Para todo el mundo A nivel financiero A nivel económico Es Yo creo Que mucha gente Muchos estudiantes Que están aquí Nuestros Que han llegado aquí Llevan dos años Aquí Han aprendido Inglés Y lo que hacen Es buscar Un curso Un certificado Diploma Algo Que Obviamente Sea una De estas Ocupaciones Que les ayuden A llegar A desafiar Exactamente Sí señora Tal cual Entonces Concentrándonos En lo que tú mencionas En los cursos DET ¿Yo qué recomiendo? Yo recomiendo Básicamente Ocupaciones Que requieren Licencia ¿Por qué? Porque Como nuestros Amigos Los australianitos No estudian No sacan Las licencias Es una realidad Decir No estoy hablando mal Al contrario Yo amo este país Le tengo Kilos De agradecimiento Pero una realidad Es que los australianos No estudian Entonces Si viene un extranjero Y estudia Y sacas las licencias Que únicamente Puedes conseguir Porque has estudiado Vas a tener Una ventaja competitiva Entonces ¿Qué estudiar? Aire acondicionado ¿Por qué? Porque te enseñan A manejar Gafes de refrigeración Y eso requiere Una licencia ¿Qué estudiar? Electricidad Porque eso requiere Una licencia Y eso te abre Todo ese campo Maravilloso De instrumentación Y control Robótica Manufactura Automatizada Que es lo que está Ahora dedicando Está moviendo Hacia Australia Como economía Inclusive Muy cerca De ti En Byron Bay En creo que Queensland Hay unos cursos De instrumentación Y control De dos años Muy buenos Muy buenos Es decir Es excelente Eso te lleva A Capacitarte Como electrician Es el título Y está en esta lista Famosa Hay unas Que siguen siendo Muy importantes Hay unas ocupaciones Que siguen siendo Muy importantes Como es carpintería Porque hace parte De la construcción Y Australia Tiene una industria De una construcción Importante Que siempre requiere Requiere personas Welder Lo que sería Soldador También Todo lo que sea Siempre Perdón Que te interrumpa Juan Hablan de los Tradies ¿No? O sea Al final Exacto Todos estos Son tradies Todos estos Son tradies Todos estos Son tradies Entonces Esto Digamos Lo que yo Reconozco Estas serían Mis top Mis recomendaciones Más Significativas Obviamente De alguna manera Y me perdona Quizás Por mi edad Pero no son Muy femeninas Uno dice Pues Una mujer Estudiando carpintería Pues Poniendo vigas Y tal Bueno Ya las mujeres Están metidas en todo Gracias a Dios Pero Que estudia Una mujer Entonces Vienen las preguntas De decir Bueno ¿Qué pasa Con Unity Services O con Childcare O con Agcare La realidad Es que para Efectos de Migración No es la mejor Opción Y en este momento Estudiar Childcare No es una opción Como si la fue Hace unos años Donde tú estudiabas Childcare Terminabas Los dos años Hacia Desde graduado Y pasas a la residencia Permanente Ahora Ya no es posible Entonces Hay que Hay que pensar En otras cosas Para Diferentes a Childcare Adelantándonos Un poquito más Viene ya Otro elemento Y el otro elemento Es el puntaje Ya teniendo La ocupación Tú Dices Con base En la ocupación Que ya tengo Porque ya estudié Lo que tenía que hacer Para ser Electricista Acá O porque yo llegué Aquí como ingeniero O como Como licenciado En pedagogía Tengo que cumplir Un puntaje mínimo Aquí tengo Los puntajes mínimos Según el tipo De visas Las visas Requieren Que tú llegues A 90 puntos En el caso La visa 189 A 65 A 60 Puntos Por tu cuenta En el caso La visa 190 Y A la 491 50 puntos Hablemos un poquito De las visas Del programa El programa General Skin Migration Tiene estas tres visas La visa 189 Es una visa De residencia Permanente Federal Y se llama Skill independente Es decir Es una visa Donde Si tú llegas A los 90 puntos No tienes que pedirle Nada a nadie Es decir Tú eres elegible Por ti misma Es decir Presenta Tu expresión De interés Y te llega En aplicación Te dan Tu residencia Permanente La segunda visa Es una visa Que se llama 190 Skill sponsor Es decir Se requiere Que un estado Te patrocine Ya hablaremos Ahora De los patrocinios De estados Es muchísimo Más fácil Porque de 65 puntos El estado Te da 5 puntos A cambio De que te comprometas A vivir en el estado 5 años después 2 años más Entonces Con que tú llegues A 60 puntos Es más que suficiente Y está la tercera visa Que es la famosa visa regional Que se llama 491 Regional Warwick Donde Es de 65 puntos Basta con que tú Perdón El estado Te da 15 puntos Y tienes que llegar A 50 ¿Qué da puntaje? Estas variables Estas variables Son las que te permiten Construir el puntaje Está la edad Están las calificaciones Con las que tú Tienes de tu país Entonces digamos Hagamos Hagamos algo muy simple Como ejemplo La edad La mayoría De las personas Que vienen Están en el grupo De 22 De 25 A 33 años Y eso te da 30 puntos La mayoría El nivel educativo Ordinariamente Vienen con Un bachelor degree Y eso te da Otros 15 puntos O sea que ya llevas 45 Cuando tú estudias En Australia Dos años Cumples El factor Que se llama Australian Study Requirement Y eso te da 5 puntos Y ya vamos En 50 Es decir Y esto perdón Que te haga una pregunta Juan Estos estudios Tienen que ser En los estudios específicos O puede ser cualquier estudio Para efectos De estos 5 puntos Pues tiene que ser Un estudio Que te lleve A un Degree Diploma O 3 Certificate Es decir No te cuenta El inglés No te cuenta Los que se llaman Not Award Studies Pero Por ejemplo Si tú hiciste Un diploma Y un advanced diploma Perfecto Si hiciste Un certificado 3 de 2 años También vale Si hiciste Un certificado 3 Y un certificado 4 También vale Perfecto Entiendo Bueno Después viene La experiencia Profesional Overseas Que Ordinariamente La gente Que viene acá A estos programas Tiene Tiene Entre Tiene menos De 3 años O sea que no le dan Ningún puntaje Para la experiencia Pero no es No es problema Si Después viene El empleo en Australia Ordinariamente No alcanzamos Puntaje Por ejemplo En Australia Viene el inglés El inglés te da puntaje Cuando tú tienes Inglés Proficient Tienes 10 puntos Cuando tienes Superior Te da 20 puntos Y todos nuestros Respetos Acá en inglés Superior Es definitivamente Absolutamente Meritorio Viene un elemento Muy interesante Que se llama Regional Studies Que consiste En que tus mismos Dos años de estudio Los hiciste A nivel regional Por eso es tan importante Estudiar regional Porque cuando tú Estudias regional Además de los dos Dos años De los cinco puntos Que tienes siempre Por Austrian Studies Tienes otros cinco puntos Por haber estudiado regional Vos a veces En Australia Todos son regionales Excepto Melbourne Sydney Brisbane Todo demás Es decir Adelaide es regional Canberra es regional Haworth es regional Gold Coast Gold Coast Es regional Sunshine Coast Es regional Geelong Wollongong Bueno Es decir Darwin Todo lo demás Es regional Partner Points Los puntos de pareja También La pareja A raíz de un cambio Que hubo hace un par de años La pareja Te da puntos Entonces Si tu pareja Tiene inglés competente Te da cinco puntos Y si tu pareja También tiene una ocupación De la lista Te da otros cinco puntos O sea que la pareja Le puede dar Al aplicante principal Hasta diez puntos Y Si no tienes pareja Automáticamente Tienes diez puntos Entonces Anda O sea que es mejor Tener pareja Es decir Es mejor no tenerla O estar bien emparejado Esa es Esa es básicamente Esa es básicamente Ese es el mensaje Sí Exactamente Esa Esa es Ese es Ese es el mensaje Exactamente Bueno Quizá mencionar En el tema de pareja Pues que aquí Hablamos de pareja Puede ser Pareja del mismo sexo Pareja Del otro sexo Cualquiera Que sea pareja Es básicamente Y el estado Pues te da cinco O diez puntos Como ya hemos mencionado Habíamos mencionado Antes Entonces pues con eso Tú armas tu puntaje Es decir El punto El elemento clásico aquí Es que nadie Tiene el puntaje necesario Hay que armarlo Hay que armarlo Es decir No es que Esto no es una foto Esto es un proceso O digamos Esto no es una foto Esto es una película Entonces cuando tú llegas Estás Llegas aquí Y dices Bueno Me hacen falta diez puntos Me hacen falta quince puntos Entonces Ok Armamos un problema Un programa Y quizás Esa es la riqueza La consulta Que te hace el abogado Te dice Bueno Tú estás aquí Quieres llegar allá Hay que cumplir estos pasos Porque estos pasos Son los que te van a permitir Cumplir estos requisitos Ahora Miremos los planes regionales Los estados Y estoy hablando De los seis estados Y los dos territorios De Australia Estoy hablando De Northern Territory Estoy hablando De Western Australia Todos los estados Tienen Programas Para atraer Emigrantes Todos los estados Es decir Los estados Se han dado cuenta Que la manera De crecer Es atraer Emigrantes Y la situación Es muy grave Por ejemplo En estados Como Tasmania O como South Australia Que perdieron Población Durante el COVID-19 Durante el COVID-19 ¿Por qué? Porque La tendencia Natural De la población Es disminuir En esos estados Entonces Pues La situación Digamos Desde el punto De vista económico Es terrible De un momento Se van a llenar De una serie De señores Que van a cobrar Pensión Y no hay nadie Que trabaje Para pagarla Entonces Se necesita Crescer Perdón Juan Tú que llevas aquí Tantos años Yo también llevo Diez años aquí Y esto es un tema Que pasa Desde Vamos yo Desde mis inicios Aquí Como turista Y como estudiante Ya lo decían Que se necesitaba Gente para South Australia O sea yo creo que Adelaide Poco a poco Cada vez Se ha ido haciendo Más Más famosa Pero es un problema Que tienen Desde hace Muchísimos años La gente No quiere ir allí Yo creo que no han hecho Un buen marketing De esta ciudad Porque luego Todo el mundo dice Que es maravillosa Mira yo creo Yo creo lo mismo Yo creo lo mismo Es decir Definitivamente Es un tema De seguir atrayendo Y yo creo que eso Juega a favor A favor de nosotros Porque Adelaide Cada vez Ofrece Más facilidades Para que uno Llegue Y se establezca Allá Definitivamente Entonces Pues te cuento Adelaide O sea Australia En general Tiene muchos Programas Yo aquí Lo que voy a presentar Digamos Es lo más general Pero pues Además de esto Tiene dos o tres Opciones adicionales Lo que yo quiero En esta conversación Es contarles Que es lo básico Que el tiempo Las caminos Más Las alunas Más amplias Que son básicamente Estas tres La primera Es estudiar En el estado ¿Por qué? Porque el estado Los estados Nominan a sus International graduates Es decir Si tú Los estudios Que haces Ese estudio VET Que vas a hacer De electricidad De carpintería De commercial cookery De No sé De cerrajería Lo haces En Adelaide Por el solo hecho De estudiar allá Ya el estado Te nomina Ya el estado Te dice Yo te ofrezco La visa 190 Yo te ofrezco La visa 491 ¿Sin puntaje? El puntaje Que necesitas Es este De 50 puntos Ah, vale Que básicamente Lo vas a conseguir Con edad Y un poco de estos Sí O sea que es muy fácil Al final Si estudias Allí Las posibilidades De conseguir Una visa 491 Son realmente Sencillas Muchas Muchas Sí, señora Entonces Ese Esa es una primera opción Esta opción Es más difícil En los estados Como New South Wales Como Queensland Como Victoria Porque Como son estados Que la gente Llega Sin necesidad Que la llame Van subiendo La barra Por ejemplo Para que a ti Te nominen Victoria Tu estudio Tiene que ser Un doctorado Es decir Si tú Estudias En Victoria Y quieres Nominación De Victoria Tienes que haber Hecho un doctorado Hasta hace un Un poquito Queensland Estaba exigiendo Para nominar Que tú hubieras Hecho Era una maestría Y no en todas Las carreras Entonces Se hace cada vez Más selectivo Más Más Exclusivo Primera opción La segunda opción Que hay De obtener Nominación De un estado Para estas visas 491 Y 190 Y esto es Para las otras Que vienen Es que Después de que tú Estudias Pasas a la visa De graduado Y durante el periodo De la visa De graduado Trabajas En el estado Nominador Y esto pasa Y es muy útil Para personas Que ya están En Australia Por ejemplo Personas que están Han hecho sus estudios En Brisbane O han hecho sus estudios En Melbourne Que no tienen acceso A la nominación De esos estados Entonces Lo que uno les Recomienda Es Aprovecha tu visa Graduado Te vas a trabajar A Tasmania Te vas a trabajar A Western Australia Te vas a trabajar A uno de los estados Que tienen nominación Por trabajo Lo más interesante De esto Es que Si bien Hay muy Hay pocos estados Que tienen Nominación Por estudio La gran mayoría Sí tienen Nominación Por trabajo Y en esto Marta Hay una cosa Suprema Interesante Yo creo Que de alguna Manera Más accidental Que por diseño Australia En esto Se empieza A parecer Al Canadá Donde tú Obtienes La nominación Y te puedes Quedar en el Canadá Por haber Estudiado Y trabajar allá En Australia Estamos De alguna manera Llegando a la misma Conclusión Es decir Tú estudias Trabajas Y te quedas Es básicamente El camino El camino Más Más fácil Más normal Lo que uno Tiene Es que calificar El que estudias Y en dónde Trabajas Pero ese Es básicamente La El camino Más general Ahora Y ese ahora Quiero yo decir 2021 Viene Una El boom De los Small business owners De los entrepreneurs De la gente Que quiere poner Empresa Y eso está Muy bien Y eso es lo que Quieren los estados Es decir Que los emigrantes Calificados No vengan solamente A emplearse Sino que les dan La oportunidad De decir Listo Usted estudió acá Usted tiene Su vicegraduado Ponga una empresa Y por el solo De poner la empresa Te vas a quedar Entonces Es una opción Muy bonita Es una opción Muy simple Los requerimientos De los Small business Small businesses Son realmente Muy simples Muy bajos Y entonces Te dan esa oportunidad Para poder darte Ejemplos específicos De lo más fácil A lo más difícil Tasmania Tasmania dice Si tú llegas A Tasmania Y pones Un small business Y puede no estar Relacionado con tu profesión Tú dices Mire Yo soy Diseñador industrial Y me voy a Tasmania Y voy a poner Una Peluquería Con ese negocio Te van a nominar Yo tengo Por ejemplo Dentro de la oficina Casos De Bueno De personas Que son fotógrafas Estudieron fotografía Y se fueron A Tasmania Y pusieron Un estudio de fotografía Y Fotografía De Sabes Bodas Y Eventos Y Etcétera Eso es un pequeño negocio Un estudio de fotografía Es un pequeño negocio Y ese small business Les permite Pasarlo a la residencia Y Juan Perdón ¿Solo necesitas Un ABN? ¿O tienes que tener Un PTY O alguna ¿Sabes? Algún Una empresa como tal No Puede ser Puede ser El simple ABN Lo que tú tienes Es que generar Un negocio Que te Que en la proyección Que tú le presentas Al Estado Cuando presentas Tu negocio Tenga una proyección De generar Un ingreso De Al menos 55 mil dólares Al año Eso es lo que Ellos están Es decir En el caso De Tasmania No hay un capital De inversión mínimo Y eso Lo hace Atractivo Entonces El tema Del small business En Tasmania Significa que Tú Montas tu negocio Operas tu negocio Al menos Durante seis meses Y ya puedes pedir La nominación De Tasmania Es súper interesante No lo sabía esto Sí Es muy 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 interesante Y están Están aprobados Prácticamente Todos los negocios Es decir Ellos Excluyen Muy Muy poquitas Cosas Creo que Están excluyendo Uber Es decir Que tu negocio Es manejar un Uber No Eso no te lo vale Salas de masajes Tampoco valen Yo creo que Por otra razón Operadores De Estaciones De servicio Tampoco Pero Prácticamente Todo lo demás Es decir El típico negocio De los estudiantes Es decir Mira Yo tengo una Empresa de limpieza Perfecto Eso sí vale Muchos de Muchos de tus colegas Que dicen Yo voy a poner Una agencia De educación Perfecto Ese es un negocio Que perfectamente Te lleva a la residencia Permanente Como un small business Y perdón Juan Y esto Además de Tasmaria ¿Hay alguna otra zona Que lo haga? Sí señora En este momento Lo tiene también South Australia En South Australia Es un poquito más difícil Porque ellos te piden Que Hayas vivido En South Australia Dos años Y el negocio Tiene que haber operado Por lo menos 12 meses Ajá Que es Es un poco Es más tiempo De lo que pide Tasmaria Sí Ajá Muy bien Y por último Está Quizland Quizland Tiene una historia Diferente Ellos dicen Usted tiene que Comprar un negocio Existente Ok No es una Startup Sino es Adquirir un negocio Existente Y ese negocio Existente Tiene que tener Un valor de Al menos 100 mil dólares Entonces Y tienes que operarlo Por lo menos Durante seis meses En tiempo completo A tiempo completo Perdón Entonces Esas son Digamos Para mostrar Muy rápidamente Lo que son Las opciones Del small business En esos estados Que es un camino Muy interesante Yo creo que Poco a poco Los estudiantes Tenemos que empezar A mirar Por fuera Del tema De voy a conseguir Empleo en Australia Tenemos que Que aprovechar Esos elementos De emprendimiento Esos elementos De ser Su propio patrón Yo creo que Eso es muy importante Ese es el futuro De la migración Ese es el futuro De la migración Ya de alguna manera Ya terminando ¿Qué se requiere Para ser nominado En Australia? Y esto es Como el último mensaje Que yo quiero Mencionarlos Hay que tener Es que el assessment Es decir Tienes que tener Una ocupación Que tienes que hacer El esquema De la ocupación Tienes que entrar En uno de los programas Ya sea porque estudiaste Porque trabajaste Porque pusiste Un small business Hay algunos estados Que piden experiencia Que dicen Mire Yo estoy nominando Ingenieros Pero tiene que tener Por lo menos Tres años de experiencia Entonces Esos requisitos Hay que tenerlos Hay que saberlos Antes de moverse Al estado Porque si me dicen Que yo Que me voy a nominar Como ingeniero Y no tengo Esos tres años de experiencia Pues Salosal no es para mí Porque no me van a nominar No me van a nominar Tengo que saber Eso antes Y algunos estados En particular Northern Territory Y West En Australia Piden fondos Piden que tú tengas Unos fondos Para poder arrancar allá No todos los estados Piden fondos Inglés Algunos estados Piden un inglés Más alto Por ejemplo Canberra Para la mayoría De las ocupaciones Pide inglés Proficient Entonces También aquí Es un elemento Que tienen uno Que tener en cuenta Y todos los estados Piden que tú Vivas En la zona Entonces Ese es un elemento Que implica Moverse Y yo creo Que eso es muy Muy claro Yo no sé Por qué todo el mundo Pretende sacarle El El quite A decir Bueno no Es que yo quiero Que me nomine Tasmania Pero quiero Seguir viviendo En Melbourne No No funciona así Esas preguntas Nos lo han hecho Si vivo en Brisbane Pueden nominarme En Ya te digo Que nos han hecho Unas cuantas preguntas Así Ya sabemos la respuesta ¿No? O sea al final No No se puede No No se puede Porque te digo El contexto es Estos programas Son para Llevar Personas calificadas A la zona regional Y Uno Y Pues para eso es Hombre Si no lo usas Así No te va a funcionar Eh Pero si lo usas Te funciona muy bien Te funciona muy bien Yo creo que ya Yo creo que ya Marta He pasado por los temas Que quería mencionarles Juan La verdad que Hacía tiempo Que no lo explicaba Alguien tan bien O sea Me he quedado Como todo claro La verdad De verdad Tengo alguna pregunta Por aquí Que vamos a empezar Recordarle a la gente Que por favor Nos envíen sus preguntas Que yo las estoy leyendo Ahora mismo Y que así las podemos compartir Y que las mismas preguntas Que puedes tener tú Las puede tener tu compañero Y así pues las vamos resolviendo ¿No? Pero por ejemplo Daira nos pregunta ¿La experiencia es en Australia O en nuestro país También cuenta? Las dos cuentan Las dos cuentan ¿Verdad? Sí O sea Todo lo que hayas estudiado Y trabajado en tu país Pues forma parte De tu historial Laboral Y académico Y con lo cual Cuenta en Australia también Zuleka pregunta ¿Hay salida de interior de diseño? O sea Diseño de interior Sí Claro 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 Pero Requieres que hay Tener estudios En el de bachelor degree Ok Ten en cuenta Que una de las líneas De desarrollo Que tiene Australia Es lo que se llama Creative Industries Australia Quiere hacer un énfasis Muy importante En industrias creativas Porque pues ahí hay un futuro Económico muy grande Entonces Todo lo que viene Todas las áreas de diseño De moda De cine De televisión Van a ser Muy importantes Muy importantes Para Australia Este año Y los años venideros Perfecto Sí Aquí tenemos otra pregunta De Úrsula Muchas gracias Por este seminario Debo hacer mi proceso Con Betases Mi profesión está dentro De las Skills Visa Tengo categoría bachelor Y tengo muchos años De experiencia en mi país No nos dice cuántos Y esta experiencia Es comprobable ¿Qué más se debe tener Para Betases? Eso Nada más Nada más Lo académico La experiencia Y el inglés ¿No? Betases no te lo pide Betases no te lo pide Ok Ok Ah perfecto Así que bueno Al final sería analizar un poco Qué ha estudiado Cuántos años ha trabajado Y presentarlo ¿No? Perfecto Perfecto Belinda nos pregunta Hola Yo estudié un grado de ingeniería En diseño industrial Tengo nivel proficient De inglés Y llego a Sydney Para estudiar Y certificar El superior level ¿Qué tipo de curso Me recomendarías Estudiar después Del curso de inglés Para luego poder Hacer mi skill assessment Y conseguir la residencia Permanente? Alguien que va a Sydney Por el solo hecho De que ya hayas Hecho la ingeniería Ya te van a hacer El skill assessment Eso ya lo lograste La pregunta Que yo Te invitaría A hacerte Es ¿Qué tienes que estudiar Para poder hacer Un programa Hacer la residencia Permanente? Entonces ¿Qué tienes que estudiar? Algo relacionado Con ingeniería ¿Qué hay Relacionado Con ingeniería? Pues obviamente Hay una cantidad De cursos de ingeniería Por supuesto que sí Pero Y eso ya está más En el terreno de Marta Yo no soy especialista En educación Pero 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 si te diría Que te mantengas En el sector de ingenierías Quizá un project management Te pueda servir No estudies business No estudies leadership And management Porque eso No está relacionado Pero Pero mantente En el área De ingeniería Sería mi recomendación Perfecto Belinda Si tienes dudas En cuanto a eso También puedes ponerte En contacto Con tu listener Si no tienes listener Asignado Nos escribes Y revisamos ¿No? Está claro que Si ya tienes claro Que quieres hacer Skill assessment Y que Y que te quieres quedar ¿No? Lo mejor es que Analices bien Antes de tomar una decisión Qué tipo de curso Quieres estudiar Para que realmente Pues siga ¿No? Haya una concordancia Y llegues a cumplir Pues el objetivo De la PR ¿No? De la permanent resident Perdón Una persona anónima Nos pregunta Gracias por el webinar Como profesora de yoga ¿Cumplo el requisito? O sea Querrá decir ¿Se puede conseguir la PR Siendo profesora de yoga? Depende Depende Esa es la típica Respuesta de abogado Depende Depende De El título Que hayas tenido Como profesora de yoga A lo que me refiero Es que El yoga Está aceptada Como Una terapia alternativa Y hay Hay unas ocupaciones En ese sector Pero tendríamos que ver Qué nivel estudiaste Es decir Qué nivel educativo Adquiriste Y dónde ha sido Tu práctica Dónde ha sido Tu experiencia profesional Entonces Sin esa respuesta No te podría contestar Miguel Mora ¿Qué posibilidades Tendría un licenciado En cultura física Y deportes De obtener la residencia Permanente O qué camino Sería más fácil tomar? Hay varios Hay varios caminos En 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 el área De cultura física Tenemos El área de deportes Que Que hay Aquí se llaman Coaches Desde Sport coaching En varias cosas Y pues Hay Últimamente Sobre todo Para la gente Que trabaja En los gimnasios Hay un nuevo Deporte Aceptado Como Deporte Que es Crossfit Que Muchísimas Personas Que 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 se presentan Como Como personal Trainers Los presentamos En la ocupación De Sport coaches Dentro Dentro De Crossfit Ese es un camino Y Y el otro camino Es el de profesor Es decir El profesor Si tienes una licenciatura En educación En educación física Pues tienes abiertas Todas las puertas De De una De pedagogía Es verdad Que El tema De Del deporte Aquí en Australia Yo creo Yo creo Que hay muchas Posibilidades No sé No sé Qué tanto A nivel De conseguir PR Pero sí A nivel Laboral Yo creo Que Hay un montón De posibilidades A la hora De trabajar Aquí Pues ya Ya no solo En gimnasio Sino Es que Por aquí Vas caminando Y hay grupos De gente En la calle Haciendo deporte En cada esquina Es increíble Es una de las cosas Que más me gusta De Australia Que tiene la cultura Del deporte Muy desarrollada Les gusta mucho Y creo que Yo conozco Muchos estudiantes Que se dedican a ello De hecho Una de nuestras Colaboradoras Además de colaborar Con nosotros Es profesora En un gimnasio Y da clases De pues de todo De crossfit De todo Y la verdad Que es lo que dice Que no le falta El trabajo Siempre tiene trabajo No Es muy bueno Es muy bueno Inclusive te cuento Que el tema De ser personal Trainer Es un negocio Que tú puedes sacar Un small business Es verdad También Claro Mira Pues ya sabes Te puedes ir Creo que se llama Miguel Que le he hecho Dismis a la pregunta Pero Miguel Te vas a Tasmania Y abres tu propio negocio Y ya puedes conseguir Apiar Muy rápido Paola Pérez ¿Qué tipo de salidas Hay para el Bachelor of Business In Hospitality Industry? Uf ¿Qué quieres? Es decir Tenemos Un restaurant manager Caravan Park Manager Cinema manager Otra Accomodation Things Uf Lo que quieras Lo que quieras Hay cantidades Cantidades Muchas gracias Que todo lo que sea Hospitality Aquí también Yo creo que es algo Muy grande ¿No? Muy grande Muy grande Muy grande Así que Paola ya sabes También Yo creo que al final Es lo que hablábamos antes ¿No? Dependerá de tu experiencia De lo que has estudiado La experiencia laboral Nivel de inglés Donde quieras residir ¿No? O donde estés ahora mismo Entonces Bueno Yo creo que Paola Si realmente tienes ese Bachelor of Business In Hospitality Yo creo que lo que deberías hacer Es contactar con Juan Para que realmente Te hagan un assessment ¿No? Una asesoría Y te digan exactamente Hacia dónde tirar Dependiendo de dónde estés ¿No Juan? Claro Por supuesto Perfecto Gracias Paola Erika ¿Qué se puede hacer Cuando se estudia Se estudia doble diploma En Building Design En Interior Design Y no está en la lista ¿No se puede aplicar A postgraduate? Depende Bueno ¿Qué se puede hacer? El punto es que La postgraduate visa Tiene dos versiones Tiene una versión Y es cuando tú estudias A nivel VET Que exige Que tú tengas Una ocupación en la lista Esa es la versión De la visa De postgraduate visa Que es la visa 485 Que se llama Graduate Work Pero hay una segunda versión Que es la visa 485 Post Study Rights Que es La postgraduate visa Que le dan A las personas Que hayan estudiado Higher Education Es decir Bachelor O maestría Y en ese segundo camino En el camino De Higher Education No importa Que hayas estudiado No importa Simplemente Importa Que hayas estudiado A nivel de Higher Education Entonces Si tú tienes Estos dos diplomas Pudiéramos Pudiéramos Considerar La maestría Y después de la maestría Pasas a la visa Graduada Pensando Habría que ver Si hay alguna otra opción Pero Esa es una Que se me ocurre Con la información Que me das Ya O sea Te pregunto Porque me surge A mí la pregunta No sé si a Erika Le surgirá La misma pregunta Pero Digo yo Claro Ya habla aquí De diploma Entiendo que está hablando De la De la De la De la De la vía de BET De 485 Que no es la post study Entonces Entiendo que si tú Has estudiado Porque esto es un Un tema recurrente También dentro de De Entre nuestros clientes Llevan dos años Estudiando BET Un certificado 3 Un certificado 4 Un diploma Lo que sea Nunca Antes han mirado Las listas Ni nada Y de repente Se dan cuenta De que Ostras Con lo que he estudiado No está la lista No hay opción ¿No? Mira Mi Mi experiencia Marta Es que Siempre Hay opción Siempre Lo que hay que hacer Es que Hay que encontrarla Ninguna es gratis Y ni ninguna Echala Es decir Y eso Es como En la vida Así funciona Es decir Pero el sistema De migración En Australia Es tan terriblemente Complego Que siempre Hay una solución ¿Por qué? Porque si tú dijeras Mira Estos son tres caminos Y si no estás En uno Estás en otro Estás en otro No estás Sería terrible Pero mira Hay tal Maraña De cosas Que lo que uno Tiene es que encontrar Su propio camino Pero lo hay Mira No conozco a nadie Que si te haya querido Quedar en Australia Que no se haya quedado En Australia Siempre Yo digo Yo digo que Quien quiere Quedarse Si te esfuerzas Yo también Conozco mucha gente Que llegamos aquí Llegamos todos Turistas y estudiantes Y todo esto Nos hemos acabado Cuidando Los que hemos querido Realmente quedarnos Yo creo que Mira Hay muchos caminos Hay muchos caminos Es decir Hay que encontrarlo A veces uno Tiene que hacer Cosas que Si mira Yo he querido estudiar más O no quiero estudiar más Pues mira Ese es tu único camino O mi sueño Es ir a Sydney A vivir O a Melbourne Pues mira Te tienes que ir a Tasmania Dos años ¿No? Pero ese es el camino Yo creo que El mensaje es Que hay que hacer Un sacrificio Yo me acuerdo Cuando La primera vez Que me hablaron A mí de sponsor Mi abogado De inmigración Entonces Yo conseguí una Era la 459 ¿No? El antiguo sponsor Sí Sí Años Yo tenía la 459 Y me acuerdo Que mi abogado Me dijo Mira Puedes conseguir la 459 Como directora de marketing En Byron Bay Pero podrías conseguir Que es Bueno Era de cuatro años Pero podrías conseguir Directamente la PIA Si te fueras a Adelaide Yo lo recuerdo ya Eso me lo dijo a mí En el 2011 O así Mi abogado Y yo le dije No En esa época Me daba igual A mí Adelaide Yo me quería quedar En Byron Bay No, no Me da igual Que sea temporal No me voy a quedar En Australia Más de cuatro años Esa fue mi respuesta Y llevo diez ¿No? O sea, quiero decir Que siempre hay Siempre te piensas también Que dos años Es mucho tiempo ¿No? Y dices No, es que dos años Es que dos años No es nada Dos años No es nada Es como la gente Que está en Colombia Ahora O donde sea En España No, es que Yo ¿Cómo voy a estudiar Seis meses de inglés? Y estoy nueve meses En Australia Es muchísimo tiempo No es nada Nada Todo el mundo Que coge un curso De seis meses Acaba alargando Siete meses más O diez meses más O un año más O dos años más ¿No? Entonces Creo que el tiempo El concepto Nosotros tenemos ¿No? Que nos vamos de casa Nos da miedo ¿No? Y decir Nos vamos nueve meses Buf Nueve meses Yo ya me habré cansado ¿No? Pero bueno Aquí yo por ejemplo No sé Si a Tijuana Te pasa lo mismo Pero yo me fui Para cuatro meses ¿No? Le dije a mi madre En cuatro meses vuelvo ¿No? Y llevo diez años Y eso es algo Que le pasa a mucha gente ¿No? Que te piensas Que un año es mucho tiempo Y no es Exactamente Así es Así es Y te digo Yo creo que Por eso es muy importante Planear Porque cuando tú planeas El tiempo corre a tu favor Pero si tú no planeas El tiempo corre en tu contra Y cuando te das cuenta Llevas Dos, tres, cuatro, cinco años Y no te sirve para nada Lo que has hecho Exacto Eso es lo que le pasa A mucha gente Que lleva tres años aquí Y dices O sea Es que lo que he estudiado No me ha servido Bueno Porque tenías que haber mirado Planeado un poco ¿No? ¿Cuál era el camino? ¿Qué es lo que quieres? Pero bueno Supongo que eso Te pasa Porque también eres joven No crees que te vayas A querer quedar Cada vez te va gustando más Conforme pasan los años ¿No? O sea Yo creo que eso no le pasa Tanto a una persona Que tiene más de treinta años Que ya viene con una idea Mucho más clara De lo que quiere Pero aquí Llega mucha gente Que tiene veinte Veintidós Veinticinco Y vienen aquí A pasárselo bien A aprender inglés A vivir la vida A surfear ¿No? A vivir la experiencia australiana No están pensando En la PR El problema es Cuando ya llevas dos años Aquí o tres Y dices Uy Es que no me quiero volver A mi país ¿No? Y ahí es cuando empiezan Las dudas Aquí Daira nos vuelve a preguntar ¿Cuánto tardaría el proceso? Me imagino que habla De los visados Desde que empiezas Pues el skill assessment ¿Cuánto puede tardar En aprobarse un visado De este tipo? Pues mira Ordinariamente El proceso completo Es que una persona Estudia los dos años De su VET Digamos Que en el ejemplo Que hemos Seguido desarrollando Después tiene que hacer Un año más Durante su visa Graduado Porque Ordinariamente Le exigen Un año de experiencia Después de haberse calificado Después de ese año De calificación Presentamos la visa Todavía no es su vice Graduado Y de ahí Más o menos Seis meses Es lo que se tarda O sea O sea Que una persona Que llega a Australia Y que es la residencia Permanente En este camino Estamos hablando De más o menos Tres años Tres años y medio Teniendo en cuenta Que Después de los dos años De estudio Ya tiene Derechos de trabajo Completamente Irrestrictos Entonces Ya puede trabajar Ya puede poner su negocio Ya puede hacer lo que quiera Pero serían Dos años De estudiante Y después ya Hacer su vida laboral Perfecto Jun No sé si digo bien su nombre Jun O June Ulacia Yo he estudiado Social Work Y para el Skill Assessment A mí me piden 920 horas De Field Education Eso solo son las prácticas Que se realizan En el Bachelor Porque yo solo he hecho 320 horas La experiencia En la profesión Contaría para llegar A las 920 horas Muy interesante Tu charla Y súper bien explicado Sí le serviría Sí le serviría Pues mira Ya tienes Ahí La respuesta Sí que te serviría Esa experiencia Para tus 920 horas Perfecto Jun Julia Julia Como ingeniero Necesito convalidar el título Con Engineers Australia O como comentas Es mejor hacer un curso Relacionado con Ingeniería Gracias Tienes que hacer las dos cosas Validar la ocupación Y si te quieres quedar Muy posiblemente Vas a tener que hacer el curso Pero son dos cosas distintas Ambas cosas Respuesta Úrsula Nos vuelve a preguntar Que ya Creo que ya ha preguntado Úrsula Silva Hola Gracias por la respuesta Bueno Mi profesión A que equivaldría A Occupational Health And Safety Advisor Y mis años de experiencia Son 5 años Ejerciendo como ingeniero Y dos años más Ya que me titulé Primero con nivel técnico Y después hice la continuidad Para sacar la ingeniería No sé si me explico Creo que te entiendo Pero Ahí hay que tener en cuenta Que En Australia También hay Hay varios niveles De ingenieros Está lo que se llama El ingenier technologist Y está el ingeniero profesional Entonces Depende En qué ocupación Te vamos a presentar Porque si te vamos a presentar Como ingeniero profesional La experiencia Previa Al grado como ingeniero No contaría Pero Si te presentamos Como ingenier technologist La experiencia Desde que te graduaste Tecnólogo Si contaría Depende De cómo te vamos a presentar Ahora hay que tomar Escripción Primero Para saber Con cuántos años Contamos Una persona Anónima Nos pregunta ¿Hay posibilidad De doctora Visas Estudiando allí Un VET Y sin experiencia Previa en el área? Todas 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 las ocupaciones Que quieres Claro que sí O sea Realmente Si estudias Los dos años Que te piden Ahí empiezas Tu trabajo Para conseguir Desapiar Totalmente Sí 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 Sin ningún problema Una de las cosas Que más Yo creo que Yo soy española Pero vamos Que creo que españoles Y latinos Somos lo mismo Latinoamericanos En este caso Es que tenemos Un problema De base Muchas veces Que es el inglés Entonces tenemos Que venir primero A aprender inglés Porque no entramos Ni a un VET Incluso en las escuelas VET nos piden Un nivel mínimo De inglés Con lo cual Lo primero que hay que hacer Es aprender inglés Luego Estudiar Esos dos años En evocation Lo que hablábamos Yo creo que De la gente Que conozco Que ha conseguido Los visados Más rápidos Han sido tradies Gente que estudia Pues Electricistas Carpinteros Pintores ¿No? Estos de Temas de Maquinaria Todo lo que sea Trady ¿Y qué pasa Con los cocineros Juan? Porque en su momento Hace años Eran como Los más buscados ¿Sigue siendo El tema de Chef Cocina Fácil? Sí Sigue estando En todas las vistas Y en este momento En la medida En que Hospitality Está volviendo A coger Una fuerza Importante Yo creo que Va a tener Como un Un segundo Un segundo Tiempo Estuvo muy Cuestionada Hacia finales Del año pasado Porque se consideraba Que ya había Muchos 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 Y tú lo notas Pues porque Lo que les pagaban Cada vez era menos Pero Pero a nivel De migración Sí Si Commercial Cookery Sigue siendo Un camino Hacia la residencia Permanente Y no creo Que salga No creo Que salga No es la que yo Me recomiende Definitivamente No Pero Tampoco creo Que vaya a salir Vale Perfecto Santiago Nos comenta Estimados En 5 meses Paso de Working Holiday Visa A Student Visa Mi idea Es estudiar Carpintería En TAFE Nameboard Sunshine Coast Es un camino Seguro Si quiero Conseguir la Visa 491 O ese trade Ya está muy Saturado No No está muy Saturado No lo está También he oído Que carpintería Está muy bien Que hay Una Posibilidades Bastante Y además De trabajo Es que yo digo Siempre Yo creo que Tengo un par De amigos Carpinteros Que siempre Los veo agotados Es como dicen Tengo trabajo Tengo un amigo Que vive aquí Cerca de casa Que me decía Marta Estoy contratado Tengo trabajo Garantizado Para el próximo Año y medio De construcciones De cosas Que le han ido saliendo Y tiene trabajo Continuado Y está cansado Es un chico Que está cansado Tiene 30 años Está agotado Porque no para De trabajar Y además Se gana muy bien La vida Claro Claro Sí 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 El sector De la construcción Y aquí los carpinteros Son sector De la construcción Pues definitivamente Tienen un futuro Profesional Muy bueno Muy bueno Es decir Santiago Hágale Hágale No duden Va muy bien Tony Muñoz Tengo una carrera En turismo Y según lo que entendí No tendría posibilidades Para obtener La visa permanente Yo creo que sí Yo creo que sí Lo que pasa Es que tenemos Que encontrar La manera De que un estado Tenomine Yo creo que hay Hay varios estados Que están nominando Personas en el área De turismo Volvemos a lo mismo Es decir Tasmania Santa Australia ACT Canberra Tiene Tiene varios Varias cosas En ese sector En este momento Estamos Un poquito Tímido Para Queensland Porque Queensland Está nominando Únicamente Personas que tienen Ocupaciones En el Tema De lucha Contra La pandemia Entonces Tienen cerradas Todas las demás Ocupaciones Pero hasta hace Muy poco Es decir Hasta antes De la pandemia Queensland También tenía Una Especial Interés En nominar Personas en el área De turismo En todo Desde Cairns Hasta 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 Gold Coast Seguimos María José Gil Nos pregunta ¿Hay alguna posibilidad De abrir un pequeño negocio En Sydney? Entiendo que No ha seguido la frase Pero es ¿Y conseguir Un visado? Porque claro Al abrir un negocio Puedes abrirlo El tema es conseguir Un visado No 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 Te digo Sydney Es una ciudad Que inclusive Cuando tú vienes Dentro de Como inversionista Exige Es Los requerimientos Para La visa de inversión En Sydney Son más altos Que en cualquier Otro sitio De Australia Es decir Si tú vienes Como inversionista Y tienes un proyecto De inversión En Byron Bay Con 200 mil dólares Ya empezamos a hablar Si en Sydney Se requiere Simplemente Se requieren No menos De un millón De dólares Para servicios De inversión Si esto También lo había Oído Yo sinceramente Cuando Muchas veces Me preguntan Porque yo también Monté mi propio Negocio Aquí Empecé En Byron Bay Y la gente Me pregunta Mucho sobre Cómo empezar De negocio Yo creo Yo creo que Obviamente Hace 10 años No tiene nada Que ver Con ahora No han cambiado Mucho las cosas Pero si realmente Tienes una idea De negocio Con lo que has Comentado De Tasmania Yo creo que Irte a Sydney Es el peor sitio El sitio en el que Te va a costar Más dinero Más difícil Menos visados O sea Que si realmente Tienes una buena idea Y realmente Quieres ponerlo en práctica Y crees que puede funcionar En cualquier parte Si sería El último lugar Donde Creo que Empezaría A montar negocio A ver Daira Como médico ¿Qué tan difícil Es obtener la validación? ¿Es verdad Que tarda mucho? ¿Hay mucha competencia? ¿Necesitaría especialidad Para poder competir Por ello? Daira El tema De los profesionales De la salud En particular El tema De los médicos Es mucho más complejo Y es mucho más claro No es imposible Y tú vas a encontrar Médicos Es para los parlantes Cada vez Cada vez más Es decir No No es No es Digamos Imposible Lo que pasa Es que Mientras la validación De las demás profesiones Que hemos visto acá Es documental Es decir No tienes que presentar pruebas No tienes que presentar exámenes En el caso De los médicos Sí Entonces El proceso De validación De los médicos Es un proceso Que tiene una serie De etapas Donde primero Presenta sus estudios En términos de que La universidad Donde tú estudiaste Tiene que haber sido Aprobada Acá Después Después Tienes que presentar Un examen de inglés En una prueba específica Que hay para profesionales De la salud Que se llama OIT No es el IELTS No es el PTE No es el Cambridge Es un examen de inglés Es un examen de inglés específico Para profesionales De la salud Después Hay un examen Que se llama De escogencia múltiple Y entonces Inclusive hay una serie De cursos de preparación Para el examen Presentas el examen De escogencia múltiple Y con base en eso Tú ya serías elegible Para lo que se llama Una Una Registro Un registro Restringido Que te permite Que trabajes En determinados Trabajos médicos Como Medical Resident Y después De un año De De trabajar Para ellos Aquí hacen una cantidad De falta Médicos En ese sentido Se consiguen Unas visas De trabajo Para ellos Ordinariamente En el sistema Hospitalario regional Presentas Un examen clínico Y con eso Ya pasas A la residencia Permanente Es un proceso Mucho más largo Es un proceso Más difícil Es un proceso Diferente Diferente Muy bien pagado Porque te cuento Mientras estás trabajando El Pues El 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 work rights, aquí da igual lo que cueste el visado yo me he gastado, bueno, entre el estudiante sponsor, PR, he pasado por todas, pero es que al final cualquier persona el salario mínimo en Australia cualquier persona, un tradie un tradie en Australia, o sea los salarios aquí en un mes de trabajo tienes todas las visas pagadas o sea, yo creo que no se tiene que ver con un gasto es una inversión totalmente, se recupera rápido yo creo estudiando Luz Sánchez estudiando un diploma en social work ¿tendría más chances si aplico a una regional o puedo seguir en Sydney? regional es que Sydney es todo el mundo a Sydney pero allí no se va a conseguir no vas a conseguir de hecho nuestro colaborador que te comentaba al principio que es Javi vivía en Sydney y se mudó estudió para hacer el tema de real estate y se fue a Adelaide y ahora después de dos años de trabajo allí como con temas de real estate ha conseguido la PR también y está feliz dice que no cambiaría Adelaide por Sydney que le encanta entonces bueno Luz ya sabes mírate a Adelaide que a todo el mundo le encanta hola mi nombre es David soy de Colombia estoy supremamente interesado en emigrar a Australia tengo 22 años ¿cuál es la mejor manera de ir? ostras empiezas muy abajo David creo que lo mejor es que primero nos escribas y te expliquemos cómo funciona todo porque es una pregunta muy amplia ¿no? pero sí yo creo que sí que es importante decir que cuando ya os pongáis en contacto con nosotros ya sea con Juan o con nosotros pues saber pues a qué os dedicáis si tenéis algún estudio previo si habéis trabajado y enfocar un poco ¿no? dependiendo de cuáles son tus necesidades y por ejemplo lo primero que te preguntaría ¿no? ¿cuál es tu nivel de inglés? siempre empezamos por ahí ¿no? estás en Colombia y tienes que tienes que ir a Australia tienes que hablar inglés ¿no? entonces hay muchas preguntas que se hacen en la primera consultoría para pues para conoceros un poco mejor y saber exactamente cuáles son vuestras necesidades y a partir de ahí pues montar un plan ¿no? para para pues dependiendo de de lo que busques de lo que te guste y de tu presupuesto obviamente ¿no? porque al final ir a Australia no es barato pero bueno creo que es una pregunta muy amplia Juan aquí Miguel Mora muchas gracias por la primera respuesta es decir Miguel que está por la segunda continuando con la licenciatura en cultura física y deportes ¿debería hacer de skill assessment estudiar algún VET o cuál sería el camino en este sentido? muy posiblemente las dos cosas porque acuérdate ocupación puntaje plan de migración y tu plan de migración puede ser estudiar en algún lado claro sí Zuleka disculpa tengo otra pregunta quiero estudiar diseño de interior ya nos había comentado antes sobre diseño de interior pero no me alcanza a estudiar una carrera ¿crees que tengo salida de hacer solo un VET? en mi caso empezaría desde cero porque no tengo ni experiencia profesional ¿crees que tengo alguna oportunidad? no no en diseño de interiores diseño de interiores tiene que ser un bachiller tiene que ser un bachiller no puede ser VET así que debería ser bachiller o cambiar obviamente de profesión sí sí hay otras ocupaciones que basta con que tú tengas un nivel de diploma pero no diseño tiene que ser un bachiller y vamos a hacer última pregunta ¿vale? porque hay muchas preguntas pero nos podríamos quedar aquí toda la vida Juan pero tenemos estamos cansados también una hora y veinte y yo creo que muchas de las preguntas hablan de cosas muy personales ¿no? entonces yo creo que como comentábamos antes ¿no? es importante que toda la información que Juan ya lo ha comentado antes habla en términos generales las preguntas que tengáis específicas de vuestra profesión pues lo mejor es que os pongáis en contacto con Juan o con nosotros sabéis que como os he comentado al principio de la reunión tenéis un 20% de descuento simplemente por haber estado en este seminario pero te hago la última pregunta ¿vale Juan? ¿cómo se puede hacer para trabajar como instructor de buceo? si ya estoy aquí si ya soy en España instructor ¿hay alguna vía? aquí hay una serie vamos a ver depende de los permisos que tengas hay dos o tres permisos internacionales el body unos gestos tienes que tener tienes que tenerlo a nivel de instructor a nivel de instructor en aguas abiertas y todo esto esos permisos son internacionales y te permitirían trabajar acá ahora desde el punto de vista de migración instructor de buceo es una ocupación en la lista de demanda y tú puedes quedarte en Australia como instructor de buceo pero digamos que esa no era tu pregunta tu pregunta si pudieras trabajar ¿qué necesitas para trabajar? la licencia y la licencia internacional te sirve si tu licencia no es internacional tienes que presentarte aquí al examen para que tenga la licencia acá o sea tiene que titularse aquí en caso de que no sea internacional ¿no? sí aquí nos envían nos envían ha sido una hora maravillosa muchas gracias por hacer eventos con empresas tan profesionales Juan ok gracias pues Marta lo repetimos cuando tú consideres muy bueno muy agradable yo la verdad creo que es súper interesante que también la gente nos vaya comentando ¿no? de qué quieren que hablemos ¿no? de qué cuál nuestro próximo seminario ¿qué les interesa saber? nos enfocamos en una visa en concreto en tres profesiones en concreto yo creo que podríamos hacer seminarios así mensualmente o cada dos meses pero obviamente todo esto ha quedado grabado enviaremos el link cogeremos partes de este vídeo para contestar preguntas específicas de algunos estudiantes yo creo que la verdad Juan ha sido un placer y me ha gustado mucho porque es muy claro ¿no? ya te lo han dicho antes en una uno de los estudiantes de los oyentes pero es verdad que pues como que la información es muy clara y muy fácil de entender ha sido un placer muchísimas gracias por ayudarnos y por resolvernos tantas dudas y por por este ratito y y bueno estamos en contacto porque ahora ya trabajamos juntos con lo cual pues no sé seguiremos en contacto y nos vamos viendo ¿no? nos vamos a las caras para todos los que habéis estado aquí muchas gracias por por pues por atender recibiréis un link con el vídeo podéis volver a verlo y podéis compartirlo así que gracias a todos buenas noches Juan Marta muchísimas gracias muy agradable de verdad que fue un rato definitivamente enjoyable como dicen acá espero que lo repitamos muchas gracias a ti muy agradable muy agradable trabajar contigo gracias gracias Juan y bueno que lo repitamos hombre claro que sí buenas noches dale chao buenas noches a todos hasta luego